¡Suscríbete! Este año decidimos que queríamos hacer un homenaje a la FIFA y queríamos personalizar con Manolo porque es un Atlético de Pro tiene el número de socio 243 Manuel Manolo Barragán y luego además lleva 60 años ininterrumpidos de socio dice que cuando cumpla 60 años le da una ensina ¡Vaya es gratis! Y que aquí te presenta a hacer eso Falta otra persona que a mí me hacía mucho gusto que viniera porque cada uno es Atlético como quiera que es el abuelo Pedro que iba a venir y el hombre está con una cadera que me hacía más ilusión por Álvaro ¿Te acuerdas Álvaro? El abuelo de Álvaro ¿El abuelo es Atlético de Sudena? ¿Carne o pescado? ¿Carne o pescado? ¿Qué pilló usted? ¿Carne? Vale, no pasa nada Iban todos en el barco de la ciudad de la Coruña ¿Qué vamos a hacer? A la que tanto quiero que no se te caigan nunca y seguir a vuestro Atlético porque ganemos o perdamos siempre seremos del Atlético Siempre, siempre Siempre Pero nosotros seguiremos fieles a esta camiseta con este orgullo y con este honor Sí, señor Buenas cerebros ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Refi Black! Maravillosa y ya me llevo un trocito de corazón enganchado con todos vosotros y dispuesta a repetir y dispuesta a lo que queráis, los de las peñas que estéis por aquí, yo estoy a vuestra disposición porque hacemos atletitos. Gracias, señor. 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 Muchas gracias por la foto de Estupeña y por el remono que has tenido conmigo. Muchas gracias. Un abrazo de los zapatos. Gracias. Gracias, señor. y no se me va a olvidar son los que te llevan y los que te llevo y espero llegar para que vosotros lo viváis conmigo cuando me den la enseñanza de los brillantes me acordaré a todos y os lo prometo que si llevo me acordaré a todos entonces que te digo aquí va a venir cuando mueras papá es una fiesta la camiseta del Atlético y el Atlético y el Inter que me van a cantar que si, que si que si que si así que gracias está enamorado está enamorado Oscar Oscar es el momento de pedirle la mano yo a Neno estaba con Paco al guardia se ve el Paco la Primera El amor, la primera vez que yo entré en el calderón, de tus colores me enamoré, sentí pasión dentro de mí, la mejor de mi corazón. El amor, la primera vez que yo entré en el calderón, de tus colores me enamoré, de tus colores me enamoré,